bienvenidos a tu canal de idiomas rd hoy les traemos un vídeo interesante que le va a encantar de cómo conversar con una chica para enamorarla parte número uno hola me llamo claudson aló y usted como se llama y usted como se llama hola claudson yo soy d'insia hola claudson yo soy d'insia aló claudson moese d'insia encantado de conocerte d'insia encantado de conocerte d'insia muy contento de conocerte d'insia yo tambien muy men tú yo tambien muy men tú dime d'insia como estas dime d'insia como estas dime d'insia coma uye gracias a dios estoy bien gracias a dios estoy bien muy bien y tú claudson eo meme clovidson y tú claudson eo meme clovidson estoy muy bien muy muy bien estoy muy bien muy muy bien eres realmente hermosa d'insia eres realmente hermosa d'insia realmente hermosa d'insia gracias clovidson gracias clovidson gracias clovidson merci clovidson hablas creol ou balé creol hablas creol ou balé creol entiendo un poco de creol muy compran yon ti creol pero veo tus videos de idiomas en youtube pero veo tus videos de idiomas en youtube vives en esta ciudad es que yo aviv nan vinza vives en esta ciudad es que yo aviv nan vinza no estoy visitando familiares no ma visite familiares no estoy visitando familiares no ma visite familiares no me soc которую dem d'un beat yo soy de santiago mué semun santiago yo soy de santiago mué semun santiago y tu de donde eres eo monkeyco te uye ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy de Pantoja. ¿Has estado aquí hace mucho tiempo? ¿Has estado aquí hace mucho tiempo? ¿Has estado aquí hace mucho tiempo? No, solo llevo dos semanas aquí. No, solo llevo dos semanas aquí. Lo siento, tengo que ir. Antes de irte, ¿cuál es tu número de teléfono? Antes de irte, ¿cuál es tu número de teléfono? Antes de irte, ¿cuál es tu número de teléfono? Me gustaría estar en contacto contigo. Me gustaría estar en contacto contigo. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número es 829-1873. Número es 829-1873. Número es 829-1873. Número es 829-1873. Gracias, Dilsia. Merci, Dilsia. Gracias, Dilsia. Merci, Dilsia. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo para recibir la segunda parte. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo para recibir la segunda parte. Si te gustó el video, aboné el canal, partájelo para recibir la segunda parte. Gracias, Dilsia. Gracias, Dilsia.